Un jurado de conciencia declaró hoy culpables a un grupo de religiosos de quemar a una campesina en una hoguera durante un ritual en Nicaragua, en el que pretendían sacarle supuestos demonios. Un jurado ciudadano de cinco personas imputó por asesinato a Juan Gregorio Rocha Romero, Esmeida del Socorro Orozco Telles, Tomasa Rocha Romero, Franklin Jarkin Hernández y Pedro José Rocha Romero, todos miembros de la iglesia Visión Celestial. Juan Gregorio, pastor y principal culpable del crimen según la justicia, había asegurado que Vilma Trujillo cayó al fuego sin intervención de nadie y hoy aseguró haber estado muy preocupado por la fallecida. Ya hay un control en ella porque ella estaba, hermano, bastante, como dice, violenta. Cuando se metió en el cuarto, ella comenzó a agarrar litros, comenzó a agarrar cosas, hermano, peligrando que aquella mujer le diera un golpe. Entonces todo eso me preocupó a mí, hermano, porque en ese momento hay que mirar a la familia también, hermano, que la familia hubiera estado allí y hubiera dicho, hombre, van a buscar qué hacer en este momento, pero en ese momento nadie se pareció, hermano, más bien como que le tenían temor a ella, la final. La fiscalía solicitó 36 años de prisión para los religiosos por el delito de asesinato y secuestro simple. El titular del juzgado quinto distrito penal de juicio de Managua, Alfredo Silva Chamorro, fijará la pena en los próximos días. El titular del juzgado